¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo le ha ido? Excelente ¿Todo bien? Todo bien ¿Contento? Contento ¿Qué tal Jenny? Todo bien, todo bien ¿Qué tal el Doc? El Doc El Doc es una persona muy interesante, es muy tranquilo ¿Ya? Pero ya al día siguiente, que fue ayer, salimos a almorzar Ah, qué bien Y algo que me gusta de él es que toma la iniciativa Sí Y lo digo porque también me ha tocado, no muchos hombres que me han tocado son así Pero él literal desde la primera noche que estábamos atrás en el love couch, en la esquinita Me dice, entonces ¿cómo te contacto? y así Y ajá, rápido Él va para, claro, está bien pues, muy bien, así tiene que ser Él mandó donde quiero ir, o sea, buscó el lugar, eso que no es de Miami y todo, me gustó Toma decisiones pues, lógico Y él pagó, y no muchos han pagado por mí Excelente pues, o sea, estás contenta Sí, sí, nos la llevamos bien, ¿verdad? ¿Qué tal conocer a Jenny y Ricardo? Pues una experiencia completamente diferente a lo que imaginé Es una chica culta con clase Y lo que más me llamó la atención es la fluidez de palabra que ella tiene Pudimos hablar de diferentes temas La hora se nos pasó volando Y algo que es muy importante, ¿no? Nuestra primera cita fue algo modesto, ¿no? Fue un food truck brasilero, o sea, ahí afuerito un carrito, ¿no? Y la pasamos muy bien, estuvimos cómodos, riéndonos todo el momento Entonces me hizo sentir cómodo, me hizo sentir tranquilo Qué bien, qué bien ¿Estás contenta? Sí, sí, sí ¿Qué opina a Huilda de su hermana Jenny? Son idénticas, son como dos botas de agua Ha tenido esa risa durante tres días y no ha parado ¿En serio? Sí ¿Y qué te ha dicho? Me dice que sí le cae muy bien y todo Que le gustaría hacerle un cambio de look y toda la cosa, me dijo ¿En serio? ¿Y por qué le quiere hacer un cambio de look? No sé, porque ella es así ¿Ah? ¿Y desde cuándo se dedica a la destilita? Sí, ella le gusta, sí, le gusta ¿Es fashionista? Sí, Jenny, sí Soy costurera de agua Pero sí le cae muy bien el chico, tal y cual, ¿ok? Pero me comentó que también le gustaría como que ponerle un poquito más obviar Que le cae bien Bueno, pues y eso fue lo que estaba tratando ayer en la noche, tú sabes, ¿no? Ayer yo le escribí para ver si queríamos tener otra cita Un lugar, un poquito un ambiente más cómodo, más relajado Un restaurante cubano Ya Y bueno, pero no sé qué pasó ahí Porque No sé, Dios Vemos un cruce con los tiempos No se pudo No se pudo Quizás se puede esta noche No sé Entonces Vamos al lugar que no podemos ir ayer ¡Eso! ¡Muy bien! Ahí está Jenny y Ricardo